¡Suscríbete al canal! Ha ido súper bien, todas las chicas también lo han hecho fenomenal y nuestros caballos y la verdad estamos muy contentos y más ahora que al final todo el trabajo tiene su recompensa. Mucho trabajo, cuéntanos qué trabajo requiere llegar a ser una campeona como tú. Pues dedicamos bastante tiempo al entrenamiento físico, no tanto en el caballo, también fuera en un simulador y bastante preparación, ya que he dicho física, pero también unión en equipo, también es muy difícil, tienes que conocerte muy bien y estamos muy contentas que al final ha tenido su recompensa y que los caballos han sido espectaculares en este campo. Llevas mucho tiempo en esto y con grandes resultados. ¿Cómo has ido viendo tú la evolución de participantes? Cada vez hay más. Sí, creo que el nivel ha subido bastante desde que he empezado y estoy muy contenta que también poco a poco vamos yendo también a internacionales, representar España afuera. Estamos muy contentos con su evolución. Y aquí las compañeras, ¿qué tal? El equipo ha quedado también muy bien. A ver, ¿alguna que me diga lo mismo? El entrenamiento, la ilusión que teníais, pensabais conseguir este resultado. Si hay algún caballo, ¿qué tal? ¿Habla, Evaú? Sí, estamos muy contentas de nuestro resultado. ¿Esperabais este resultado? ¿O ha estado complicada la cosa? No, más o menos. A ver, Dayane, cuéntanos. De entrenadora, soy súper contenta. Cada una podría enseñar que ha hecho el trabajo de casa. Los caballos han aportado un fenomenal. El lugar es precioso. Aquí, organización, era un sueño estar aquí. Y no podemos estar más contenta porque hemos resultado mejor imposible. Un emocionante final, con recuerdo también a nuestra querida hija y hermana. Sí, lo sé. La hermana que va a estar siempre ahí con nosotros. Siempre. Y que también ha sido un ejemplo de volteo para seguir para todas las niñas que vienen detrás. Que el granito de arena que habéis ido poniendo todas vosotras queda ahí. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena de verdad y que siga siempre vuestros éxitos. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.